Sigan el canal porque ahora viene tiempos de predicar Sigan el canal porque ahora viene tiempos de predicar Bienvenidos, tuve un pequeño inconveniente, pero de nuevo estamos aquí He tenido algunos días diciendo que iba a hablar sobre este artículo, sobre sin réplicas del mal Este artículo a mi en lo personal me ha edificado y me lleva, me inspira y me arrastra a seguir siendo mejor Mejor en que ser un mejor cristiano, saber que el Señor quiere pulirme cada día más El Señor quiere hacer grandes cosas conmigo y también con ustedes Sin réplicas del mal Yo personalmente pienso y siento que cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios Cuando digo la obra de Dios, vamos a hacer una referencia, vamos a referirnos al púlpito de Dios Cuando hay un predicador hablándole de Dios, de Jesús a muchas personas Cuando nosotros estamos en ese momento, ese momento es perfecto Nosotros tenemos que hacer esta obra en ese momento, aunque seamos imperfectos Tenemos que salirnos, quitarnos nosotros y dejar que salga ese Jesús Ese Espíritu Santo, esas palabras que están en la Biblia Expresarla y hablarla con amor Para que esas palabras hagan el efecto correcto en el oyente y en nosotros mismos Para que esas palabras sean perfectas Porque la Biblia es Espíritu Y el Espíritu de Dios es perfecto Entonces, nosotros en medio de una obra que es de Dios No deberíamos replicar el mal Porque entonces la obra a la final no hace el efecto que deba hacer Por eso que hoy el Señor nos inspiró para hablar de este artículo Sin réplicas del mal Ahora que la gloria nos alcanzó A varios de nosotros Muchos cristianos adoptan la actitud de los israelistas Duro de corazón Entre comillas, exclusividad Donde pensamos de cierta manera Que somos más dignos que otros Y eso nos aleja de la verdad De la misericordia Y nos lleva al rechazo del cuerpo de Cristo A veces, los más difíciles de llevarle una palabra de Dios Es a los mismos cristianos Por ese concepto de individualidad Que nos lleva a pensar Que yo no necesito a más nadie Empecemos Hice este paréntesis No tiene mucho que ver con el tema Pero definitivamente A veces caminamos en esa actitud Y cuando nosotros llegamos a caminar en esa actitud Claramente replicamos lo que ya ha ocurrido Reexplicamos la actitud de los israelistas Donde ellos decían Yo soy hijo de Abraham Pero no actuaban como Abraham Pero decían que eran hijos de Abraham Y ya se ponían en un lugar alto Porque eran hijos de Abraham El ADN Vamos a empezar con el artículo Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Muchas personas Ya están predispuestas Para criticar la obra de Dios Hablo de no convertidos Que se le debe llevar el evangelio Vamos a repetir Muchas personas Ya están predispuestas Para criticar la obra de Dios Ya sabemos que estamos hablando De no convertidos Porque de esa manera Opera el enemigo Que no se ve Utiliza a alguien de carne Y sangre Para golpear la carne Del cristiano O cristiana Y si ese golpe Es exitoso Utiliza como instrumento Al mismo O sea Al mismo cristiano Si una persona Si una persona Que en el momento No está Siguiendo a Jesús Definitivamente es contrario Dice la palabra Si uno es un evangelista O lo que sea Habla de la palabra Y hay una persona Que no es convertido Que te critica Que te dice cosas Que tiene actitudes No buenas Para contigo Definitivamente Tu tienes que dar frutos Del espíritu Porque si no damos frutos Nos tornamos a la carne Y que hace la carne Es como un espring Si alguien me ofende Y estoy en la carne O me dejo llevar por la carne Ese espring golpea También para atrás Entonces Cuando tu Como cristiano Le devuelves una ofensa A una persona Que no es inconversa Lo único que haces En ese momento Es Llevar más A la cautividad A esa persona Que no conoce de Jesús Y es el plan del enemigo Por eso que la palabra dice Que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Nosotros no debemos De ninguna manera Enfocarnos En la persona Que está ahí Que a la simple vista Nos está haciendo daño Hay Alguien O sea Cuando digo alguien Un ser que no se ve Un enemigo Que es el que está Instruyendo a esa persona Para que haga eso contigo Pero nosotros Como cristianos Debemos Dar frutos ¿Para qué? Para que esa persona Que ya está predispuesta Por culpa del enemigo Poco a poco Se interese En escuchar La palabra Sana Que tú le das Y un día Ganate al hermano Voy a regresar En lo que estaba leyendo Ok Muchas personas Ya están predispuestas Para criticar La obra de Dios Hablo de No convertidos Que se deben llevar Que se le deben llevar En el evangelio Porque de esa manera Opera el enemigo Que no se ve Utiliza a alguien De carne Y sangre Para golpear La carne Del cristiano O cristiana Y si el golpe Es exitoso Utiliza como instrumento Al mismo cristiano Para cegar más Al cautivo Si ese golpe Entra Contragolpea La carne Automáticamente Replicando el mal Vámonos A la Biblia Vámonos a leer Sobre El profeta Mudo El pueblo De Israel Todos sabemos Que eran personas De duro corazón Y no querían Escuchar a Dios También la palabra Dice que En estos tiempos El corazón De muchos Se va a endurecer Las personas No van a Van a amar Más la tiniebla Que a la luz Entonces Por eso que la obra Debe ser perfecta Y vamos a A irnos a la Biblia El profeta Mudo Vino allí La mano de Jehová Sobre mí Y me dijo Levántate Y sal al campo Y allí hablaré contigo Y me levanté Y salí al campo Y he aquí Que allí estaba La gloria De Jehová Como la gloria Que había visto Junto al río Quebar Y me postré Sobre mi rostro Entonces entró El espíritu En mí Y me afirmó Sobre mis pies Y me habló Y me dijo Entra Y enciérrate Dentro de tu casa Y tú Oh hijo de hombre He aquí Que pondrás Sobre ti Cuerdas Y con ellas Te ligarán Y no saldrás Entre ellos Y haré Que se pegue Tu lengua A tu paladar Y estarás Mudo Y no serás A ellos Varón que reprende Porque son Casa rebelde Más cuando yo Te hubiese hablado Abriré tu boca Y les dirás Así ha dicho Jehová El Señor El que oye Oiga Y el que no quiera oír No oiga Porque la casa Porque casa rebelde Son Muchas veces En circunstancias Es mucho mejor Callar Que hablar Es mucho mejor Sé benigno Es mucho mejor Traer la paz Y no contender Dar los frutos Del Espíritu Santo Si hay alguien Que hizo eso Fue el Señor Cuando digo Señor Fue Jesús Hombre En la cruz Él ya estaba callado No hablaba La gente Se burlaba Se burlaban de él Lo golpeaban Se reían Le decía ¿Por qué no te vas De la cruz Si eres tú El Hijo de Dios? Y el Señor No respondía A Satanás Porque no era la persona El Señor No le hacía caso Allá al cautivo El Señor Estaba ahí Era para liberar Vámonos a la palabra Marcos 1.27 Y todos Y todos se asombraron De tal manera Que discutían entre sí Diciendo ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva Con autoridad Él manda Aún a los espíritus Inmundos Y lo obedecen En Marcos 1.27 Estoy haciendo referencia A cuando Jesús Predicaba Pero predicaba Sin réplicas Del mal Cuando se hace El trabajo De Jesús De Dios Como ellos mandan No existe Réplica Del mal Entonces Lo que sucedió Ahí La gente Se maravillaba Y en varios Versículos Bíblicos Sale La palabra Se maravillaban A escuchar a Jesús Ellos se maravillaban Y la fama de Jesús Se extendía Por todo el reino Se maravillaban Por escuchar a Jesús Y la fama de Jesús Se extendía Por todo el reino Vámonos a Lucas 23 35 45 La gente Por su parte Se quedó Ahí observando Y aún Los gobernantes Estaban burlándose De él De Jesús Salvó A otros Decían Que se salva A sí mismo Si él Es el Cristo De Dios El escogido También Los soldados Se acercaron Para burlarse De él Les ofrecieron Vinagre Y le dijeron Si eres el rey De los judíos Salvata a ti mismo Resulta Que había sobre Él un letrero Que decía Este es el rey De los judíos Uno de los criminales Allí colgados Empezó a insultarlo No eres tú el Cristo Salvata a ti mismo Y a nosotros Pero el otro criminal Lo reprendió Ni siquiera Lo reprendió diciendo Ni siquiera Temor a Dios Tienes Aunque sufre La misma Condena En nuestro caso El castigo Es justo Pues Sufrimos Lo que merece Lo que merece Nuestros delitos Este en cambio No ha hecho Nada malo Luego dijo Jesús Luego le dijo A Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y el Señor Y el Señor Le dijo Te aseguro Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Le contestó Jesús Gálatas 5 16 23 Podemos ver Lo que estamos Hablando En la persona De Jesús En la cruz Cuantas personas No estaban Predispuestas A criticar Lo que estaba Haciendo Jesús Cuantas personas No estaban Predispuestas A criticar Lo que dijo Jesús Yo soy El hijo De Dios Cuantas personas No se burlaban De Jesús Pero eso No movió A Jesús Jesús No le respondía Palabra Jesús Fue un profeta Mudo En ese momento El hizo silencio Porque Simplemente Cuando le contestamos Al mal Con carne Entonces estamos Replicando el mal Y muchas personas Pierden La oportunidad De conviccionarse Por nuestra Replica del mal Pero Pasó algo interesante Por eso Que leí arriba Que la fama De Jesús Se extendía Y que la gente Se maravillaba Esos dos Que estaban En la cruz Uno a la izquierda Y uno a la derecha De Jesús Eran delincuentes O sea Que estaban En la cárcel Pero los frutos Los frutos Cuando nosotros Replicamos el bien Es Importante Y eso fue Lo que hacía Jesús Él solamente Se dedicaba A replicar El bien Y ese bien Llegó hasta La cárcel Donde Esos dos Hombres Y yo me imagino Que el Delincuente Escuchaba De un Jesús Que la gente Fue injusta Con él De un Jesús Que no había Hecho obras Malas De un Jesús Que solamente Replicaba el bien Pero Lo iban a Crucificar Injustamente Y cuando Ese Delincuente Le tocó Estar crucificado Con el mismo Que las otras Personas Hablaban Y decían Cosas buenas De él Maravillosas De él Él se dio Cuenta De algo Que Jesús Si tenía Esa actitud Que todos Ellos decían Que esos frutos Que la gente Mencionaba Eran ciertas Y ocurrió Algo El Espíritu Santo Conviccionó A ese hombre En ese momento Porque Nadie puede Saber O en ese momento Nadie podía Saber que Jesús Era El Hijo De Dios Si no se lo Revelaba A alguien Que no fuera De carne Ni de sangre Y nos podemos Ir a Pedro Pedro cometió Muchos errores También cuando Hablaba Apresuradamente Pero que pasó Cuando Pedro Habló De parte De Dios Ocurrió Algo Importante Habló La verdad Habló Lo correcto No hubo Margen De error No hubo Replicas Del mal Y le dijo Al Señor Eres tú El enviado De Dios Eres tú El hijo De Dios Y Jesús Y Jesús Y Jesús Le dijo Pedro Esto no te lo Respondió Ni carne Ni sangre Sino mi Padre Que está En los cielos Entonces Nos vamos De nuevo A la cruz Ese Ese Delincuente Todo Todos esos Frutos Que las Personas Hablaban De Jesús Le tocó Verlo Y vivirlo Y los Frutos Que son Del Espíritu Conviccionó A ese Hombre Y él Estaba Seguro Que ese Que estaba Crucificado Con una Actitud Diferente A todos Los Otros Si era El hijo De Dios Y los Frutos Ganaron A un Alma En ese Momento Es que La palabra Es viva Y eficaz Y más Cortante Que cualquier Espada De doble Filo Cuando nosotros La hablamos Tal cual Es Con el Amor Con el Cariño Que Cristo Nos manda Cuando Nosotros Intentamos Ser semejante En ese Momento A Jesús Y hablar La palabra Tal cual Es Sin Acordarnos De nosotros Mismos Solamente Como decía Juan Solo somos Uno O solo Soy uno Yo solo Soy la voz De aquel O de uno Yo solo Soy la voz De uno Que clame En el desierto O sea No soy yo El que hace Esto Y cuando Yo sé Que yo No soy El que Hace Esto Lo que Es ego Egocentrismo Yoísmo Se aleja Y cuando Todo eso Se aleja No se Replica El mal Y cuando No se Replica El mal Las personas Se conviccionan Porque la Palabra Es poder Para todo Aquel Que cree Te aseguro Que hoy Estarás Conmigo En el Paraíso Le contestó Jesús Ahora Quiero leer Lo que son Las obras De la carne Y el fruto Del Espíritu Santo Para que Tengamos Presente Que en medio De una Predica De una Charla Donde nosotros Vamos a Asaltar Dios Cuando vamos A hablar De Jesús No puede Haber Replica Del mal Porque La palabra Es perfecta Pero si Nos abstenemos A todo Lo que nos Dice El Señor La palabra Es perfecta Cuando La carne Cuando la obra De la carne No está Presente Cuando tú Estás llevando El evangelio A toda Criatura Las personas Van a quedar Convisionadas Quebrantadas Maravilladas De lo que Está haciendo Dios A través De ti Como un Vaso Útil Y un Vaso Útil Solamente Es un Vaso Transparente Que sea Que Dios Sea El que Se refleje Ante las Personas Digo Pues Andad En el Espíritu Y no Satisfacáis Los deseos De la Carne Porque El deseo De la Carne Es contra El Espíritu Y el Espíritu Es contra La Carne Y estos Se oponen Entre sí Para que No Hagáis Lo que Quisieres Pero Si Sois Guiados Por el Espíritu No Estás Bajo La Ley Y Manifestas Son Las Obras De la Carne Que Son Adulterio Fornicación Inmundicia Las Libia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Decisiones Que es como Peleas Energías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de las cuales Os Amo Amonesto Como ya Os le he dicho Antes Que lo que Practican Tales Cosas No Heredarán El Reino De Dios Mas El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Y Fe Macedumbre Templanza Contra tales Cosas No Hay Ley Y Cada vez Que nosotros Queridos Hermanos En el Amor De Cristo Vamos A hablar De Jesús Tenemos Que Enfocarnos En estos Puntos Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Macedumbre Templanza Cuando Nosotros Agarramos Todos Esos Frutos Y Lo Expresamos En Medio De Una Enseñanza Ahí Va Hasta El Espíritu De Dios Los Frutos De Dios Del Espíritu Santo Conviccionando A La Humanidad Que Necesita Esta Palabra Que Necesita Palabra De Vida No De Hombre Por Por Tenemos Que Dejar La Obra De La Carne A Un Lado Cuando Vamos A Hablar La Palabra Del Señor Que Sagrada Esto Es lo Más Importante Que Hay En El Momento Que Estamos Hablando La Palabra De Dios Créame Queridos Hermanos Somos Perfectos Cuando Tu Llevas Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Y Fe A Través De La Palabra Entonces Hay Perfección Cuando Digo Perfección Hay Convicción Para El Ollente Y Así Como El Profeta Mudo No Abría Su Boca Porque Ese Pueblo Era Rebelde Y Si Él Le Salía Con 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 Reproches Entonces Menos Iban a Escuchar La Voz De Dios Entonces En Estos Tiempos Cuando Nosotros Hermanos Somos Partícipe De La Contienda Contra Una Persona Que No Conoce A Jesús Estamos Replicando El Mal Y El Efecto De La Palabra No Llega Como Debe Ser La Palabra Es Perfecta La Gente Va A Maravillarse Cuando Demos Los Frutos Del Espíritu En Medio De Una Plática De Una Predica Que Dios Bendiga Su Palabra Queridos Hermanos Esto 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 es La Honra Y Gloria Del Señor Y Para Que Todos Nos Motivemos Hermanos Cuando Nos Toca A Nosotros Hacer Las Cosas Bien Y Ya Y Las Cosas Bien Es Los Frutos Del Espíritu Recuerden Entrar A Nuestro Sitio Web www. Canaldepredicacristiana.com Tenemos Un espacio Que Se llama Mundo Social Es Semejante A Facebook Pero Es 100% Cristiano Esperamos Que Cree Su Cuenta Y Suba Su Foto Y Todas Sus Cosas Y Compartamos Como Hermanos En Cristo Tenemos Un App Que A La Vez Es Una Emisora Cualquier Persona Que Tenga Audio Y Quiera Que Lo Transmitamos Por Ahí Bien Venido Sea Acuérdese Todos Somos El Cuerpo De Cristo Bendiciones Queridos Hermanos Y Que Dios Bendiga Su Palabra Sigue En El Canal Porque Ahora Viene Tiempos De Predicar Sigue En El Canal Porque Ahora Viene Tiempo